¿Qué tal gente? Muy contento, muy agradecido con Dios y con todo el público por regresar hoy a la Arena México, por regresar a un cuadrilátero. Un tema muy triste, muy difícil de mencionar, todos los malos comentarios, todos los malos entendidos. Qué triste por toda esa gente que dio mala información mía. Pero mira, eso quedó atrás. Ahorita lo importante es que ya regresé al ring, ya estoy trabajando de nuevo, agradecido con Dios y con todo el público que gracias a ustedes Dulce Gardenia sigue de pie.